Estamos en la 26, aquí vamos rumbo al aeropuerto, estamos en el día sin carro en Bogotá, una gran oportunidad para aprovechar y montar en bicicleta, que todos los bogotanos disfruten, por supuesto transportes alternos como es el transporte masivo, como son los taxis, el transporte público, muy importante recordarle el día de hoy a todos los actores viales, de respetar siempre los viciusuarios, por supuesto hoy lo estamos haciendo nosotros, y vemos como cuando pasan esos carros al lado, pues tienen que tener mayor cuidado, es por eso que metro y medio, como lo le dice la ley Provisi, y efectivamente que podamos gozar y disfrutar un día muy amado en la ciudad de Bogotá, muchas gracias a todos por unirse, por acompañarnos y esperamos que sigan disfrutando este bonito día. ¡Gracias!